Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Uamadura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer estas pantuflas o babuchas. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembro al canal haciendo clic en el botón unirme. Vamos a tejer esta pantufla o esta chancla o esta sandalia con esta lana de la marca Perla. Aquí dice que trae 50 metros, 100 gramos, es 100% poliéster, no nos dicen el número de aguja. Esta la compré en un madrugón en Central de Hilo Superbarata, $3,000 pesos. Anteriormente ya tenía, ya había tejido con esta lana, pero este es otro color, entonces decidí hacer la plantilla con este sobrante. Miren que esta plantilla y esta son del mismo color, que son como morado con rosadito y con la que tejo hoy es morado con blanco. A ver dónde tiene el número, no, no tiene el número del color. No, a ver yo me voy a ver esta. Tampoco lo tiene. Bueno, este es morado con rosado y este es morado con blanco. Vamos a tejer con esta aguja número 8. Hay que tejer dos plantillas exactamente iguales para cada una de las pantuflas. Aquí hay dos plantillas que están unidas con punto deslizado. Tejemos una, dos plantillas, se unen con punto deslizado y después tejemos la parte de la capellada. Y por último hacemos una vueltecita de punto deslizado. Vamos a iniciar entonces con la plantilla. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a tejer, para este caso, que es una talla pequeña, una talla 35, vamos a tejer 11 cadenas. Por aquí en el cuadrito les dejo el número de cadenas que deben tejer para cada una de las tallas, que siempre va a ser diferente si van a tejer una talla diferente. El número de cadenas va a variar, o sea, la longitud en centímetros va a variar. También les dejo la longitud en centímetros aproximada para cada una de las tallas, para que puedan iniciar a tejer otras tallas. Aquí yo voy a tejer 11 cadenas. Tengo 11 cadenas que miden aproximadamente 13 centímetros. Todos esos gatitos se los dejo por acá, para este y para otras tallas. Para todas las tallas siempre vamos a iniciar a tejer con una cadenita que es solo para subir. Y vamos a tejer acá en la segunda cadena punto bajo. Yo voy a poner un marcador aquí. Con esta lana es mejor que siempre pongamos marcadores porque después ya no se ve. La gente dice que no se ve con el color negro. Yo no veo eso con esto porque esto tiene esos pelitos y es más complicado después saber dónde es el punto. Voy a tejer punto bajo, un punto bajo en cada una de las cadenas. Para este caso serían 11 puntos bajos. Ya tejí 11 puntos bajos. O sea, hay que tejer el mismo número de puntos bajos. Igual el mismo número de cadenas que tenemos, vamos a hacer aumentos. Para todas las tallas igual. Ahí tejo 1, 2 puntos bajos que son el aumento. Ahí en ese mismo huequito, ahora vamos a tejer de vuelta. O sea, que hacemos otro punto bajo en ese mismo huequito. En todas las tallas en esta última cadena me van a quedar 4 puntos bajos. Y ahora inicio a tejer de vuelta y voy guardando esta hebra. Que no quede ninguna hebrita por ahí suelta. Voy tejiendo puntos bajos de vuelta. Aquí voy a poner el marcador. Como les decía, porque es más complicado después ver. 1, 2, 3, 4 puntos bajos nos quedaron ahí en ese extremo. Y en esos 4 puntos bajos vamos a hacer aumentos en la siguiente vuelta. Inician aquí. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Es difícil distinguirlos porque tienen estos pelitos de la lana, entonces casi no se ven. Por eso es mejor poner el marcador y ya sé que aquí inician los aumentos y aquí tengo que terminar. 4 puntos bajos tengo aquí, 4 aumentos tengo que hacer en la próxima vuelta. Pongo los marcadores para no irme a perder y continúo tejiendo. Por acá se me está saliendo esta hebrita. Punto bajo hasta que llegue a ese marcador que puse cuando inicie a tejer. Que es donde voy a realizar el aumento. Voy a quitar ese marcador. Miren que ya tengo el punto bajo inicial y el punto bajo final. Ahí voy a poner el marcador porque aquí es donde voy a iniciar los aumentos en la próxima vuelta. Voy a hacer los aumentos. 1 y 2. Ya tengo los 2 aumentos. En total en ese punto me quedaron 4 puntos bajos. No se ven muy bien como les digo, es porque esta lana es muy abollonadita, como que parece como una toalla. Entonces no se van a distinguir muy bien los puntos. Tengo 1, 2, 3 puntos. El cuarto punto es este donde inicie a tejer. Voy a cerrar con punto deslizado la vuelta. Voy a poner el marcador ahí en ese punto deslizado, no porque ahí va un aumento, sino al contrario, para recordar que ahí no debo tejer. Donde tengo ese punto deslizado porque estaría haciendo un aumento. Siempre inicio a tejer con una cadenita. Que es solo para subir y voy a tejer punto bajo. Tengo 1, 2 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Por qué 6 puntos bajos? Porque tengo 11 puntos, tomo la mitad para el talón y la mitad para la parte de adelante. Como es un número impar, ese punto que me sobra lo paso para la parte de atrás, o sea, para el talón. Lo muestro aquí. Lo paso para la parte de acá de atrás, la del talón. Yo les voy a dejar por aquí en la tablita el número de puntos bajos que van a tejer según cada talla. Aquí yo tejí 6 puntos bajos. Para todas las tallas van a ser 3 medias varetas. Estas 3 medias varetas van a ir en todas las tallas. 1, 2, 3 medias varetas. Y aquí en la tablita también les voy a dejar el número de varetas. Aquí ya siguen varetas que van a tejer para cada una de las tallas. Para este caso son 2 varetas. 1 vareta y 2 varetas. Y miren que ya llegué al marcador. ¿Qué habíamos dicho? Que donde tuviéramos el marcador íbamos a realizar aumentos. Entonces vamos a hacer los aumentos. Voy a retirar este marcador y lo voy a poner en este punto. Para recordar que en la próxima vuelta tengo que hacer aumentos desde ese punto. Hago otra vareta en este mismo huequito y ya tengo un aumento. Paso al siguiente espacio y tejo 1, 2 varetas. En el mismo huequito tengo 1, 2 aumentos. Vamos con el tercer aumento. 1, ahí estoy tejiendo donde no hice. 1, 2 varetas. Y tengo el tercer aumento. Vamos con el cuarto que es aquí donde tenemos el marcador. 1, 2 varetas. Y ponemos el marcador para recordar en la siguiente vuelta tenemos que hacer aumentos desde aquí y hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos en la siguiente vuelta igual para todas las tallas. Continúo tejiendo en el siguiente punto una vareta. Miren que estamos haciendo a este lado lo mismo que hicimos aquí. Aquí tenemos 1, 1 y 2 varetas. 1, 2 varetas. Tejo 1 media vareta, 2 medias varetas, 3 medias varetas. Y aquí en adelante sigue punto bajo. Esas 3 medias varetas van a ser igual para todas las tallas. Yo les dejo el número de puntos bajos y el número de varetas que tienen que tejer para cada una de las tallas, al igual que el número de cadenas, todo eso. Pero esas 3 medias varetas van a ser igual para todas las tallas. Tengo 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Aquí es donde tengo el marcador y ahí tengo que hacer aumentos. Donde tengo el marcador, pongo el marcador. Para recordar que en la siguiente vuelta tengo que hacer aumentos, hago 1 punto bajo más en ese mismo huequito, tengo 2 puntos bajos en el mismo huequito, o sea que tengo un aumento. Paso al siguiente espacio y tejo 1, 2 puntos bajos en el mismo huequito, tengo 1, 2 aumentos. Paso al siguiente espacio o al siguiente punto bajo y tejo 2 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 aumentos. Recuerden que este marcador lo puse aquí para saber, recordar que aquí no debo tejer. El cuarto aumento lo tengo que hacer aquí. Donde tejí el primer punto bajo, ahí es donde tengo que tejer. O sea que esto lo tengo que obviar y me vengo aquí al primer punto bajo que tejí. Y ese es el cuarto aumento. 1, 2, 3, 4 aumentos. Voy a retirar este marcador y voy a cerrar la vuelta con punto deslizado. Y voy a poner el marcador ahí para recordar que en ese punto deslizado no debo tejer. Ah bueno, no les había dicho que aquí en el canal ya tengo un tutorial con esta misma lana, son unas pantuflas de botica. Por acá les voy a dejar la imagencita de la miniatura y también en el primer comentario fijo pero les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo. Continuamos con la tercera vuelta. Una cadenita que es solo para subir y donde tenemos punto bajo vamos a tejer punto bajo. Van 3, 4, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos. Donde tenemos media vareta, tejemos media vareta. Una, dos, y tres medias varetas. Donde tenemos vareta, tejemos vareta. Una vareta, y dos varetas. Voy a retirar el marcador y voy a hacer el aumento. Ya no voy a poner más el marcador porque en realidad ya no voy a tejer más vueltas. Son una, dos, tres vueltas para la plantilla. Una, dos, tres vueltas para la plantilla y ya no necesito aumentar más. Hago un aumento en el siguiente punto. Hago otro aumento. O sea, dos varetas en el mismo huequito. Van uno, dos aumentos. Vamos con el tercero. Una, dos varetas en el mismo huequito y van tres aumentos. Una, y dos varetas en el mismo huequito. Van cuatro. Una, dos varetas en el mismo huequito y van cinco aumentos. Una, dos varetas en el mismo huequito. Van seis aumentos. Vamos con el aumento número siete. Una vareta, dos varetas en el mismo huequito, siete aumentos. Donde tengo el marcador voy a hacer el aumento número ocho. Una, dos varetas. Esto de los aumentos va a ser igual para todas las tallas. En la primera vuelta dos, en la segunda cuatro y en la última ocho aumentos. Continúo tejiendo. Donde tengo vareta, tejo vareta. Miren que la que sigue es una vareta. Una, dos varetas. Aquí están, esta del lado aumento. Y esta otra, dos varetas. Ahora siguen las medias varetas. Tres medias varetas. Ahora siguen puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos bajos. donde tengo el marcador y ahí tengo que hacer aumentos. Donde tengo el marcador hago aumentos, tejo dos puntos bajos. Estoy en la parte del talón y ahí tengo mi primer aumento. Paso al siguiente punto y tejo dos puntos bajos. Uno, dos aumentos. Paso al siguiente espacio y tejo dos puntos bajos juntos. Tengo tres aumentos. Paso al siguiente y tejo dos puntos bajos. Tengo cuatro aumentos. Paso al siguiente punto bajo de la vuelta anterior y tejo dos puntos. Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con el número seis. dos puntos bajos en el mismo huequito. Tengo seis aumentos. Vamos con el aumento número siete. Dos puntos bajos en el mismo huequito. Recuerden que donde puse el marcador no debo de tejer porque si es un punto deslizado, lo retiro, ahí no voy a tejer. El último aumento es tejer en el primer punto donde inicié la vuelta. y tengo ocho aumentos y voy a cerrar la vuelta. Ya voy a terminar aquí. Corto la hebra, bailamos, de atrás para adelante. Meto la aguja de atrás para adelante. Paso la hebra y meto la aguja de atrás para adelante aquí en este punto, en el último punto y meto la hebra. Y ya quedó terminado, cerrado. Ahora hay que unir con punto deslizado estas dos plantillas. Enfrentamos, revés con revés y vamos a unir con punto deslizado. Me voy a ayudar con estos marcadores. Me fijo aquí donde terminan los aumentos, pongo el marcador y luego hago lo mismo a este lado. Yo quiero que esta plantilla morada me quede para abajo. Entonces tengo que tejer así. Esta es la que va a quedar para arriba, esta va a quedar para abajo. para abajo queda esta linecita y para arriba me va a quedar la trencita. Como ya puse los marcadores con eso me ayudo bastante para que no se corra. voy a iniciar aquí después de este marcador y tejo punto deslizado tomando las dos hebras de la anilla de las dos plantillas. a este lado y en esta otra plantilla también. Y miren que acá arriba me va quedando la trencita lo que les decía. Ya les voy a mostrar por la parte de abajo. Tenemos la misma cantidad de puntos en las dos plantillas esto nos va a dar exacto. acá nos queda la trencita y acá queda la línea. Ahorita está y habrá que guardarla que no se vea nada por ahí. Ya terminé de unir las dos plantillas. Voy a hacer una cadenita aquí para rematar bien esto y voy a cortar la hebra cortica y estas dos hebras hay que guardarlas por dentro que en medio de las dos plantillas cuando unimos también nos fijamos de que esas otras dos hebras que teníamos queden por dentro. Esta es una aguja número 4 a ver por donde se ve el número el número el acá es una aguja más pequeña y con esa me ayudo para guardar esta hebra para helarla que quedaría allá adentro me pinta bien guardada y hago lo mismo con esta. ya quedaron las dos bien guardadas esta es la parte de abajo esta es la parte de arriba puse dos marcadores aquí en total hay 22 puntos 22 puntos para esta talla yo les dejo por aquí en el cuadrito la cantidad de puntos que van a contar aquí en la parte de adelante en la capellada para cada una de las tallas me fijé aquí está este es el aumento mírenlo aquí y conté uno dos tres puntos puse el marcador me vengo para este lado miren el aumento el último aumento uno dos tres puntos y puse el marcador y si cuento aquí hay 22 puntos voy a iniciar a tejer aquí a este lado porque necesito tejer así que las vueltas me queden siempre al derecho siempre iniciamos aquí terminamos aquí siempre lo vamos a hacer de esa manera cortamos la hebra y volvemos a arrancar para que todas las vueltas perdón todas las filas nos queden al derecho vamos a tejer tomando solo una hebra de la anilla de este punto deslizado miren vamos a tomar solo no sé si ahí lo ven bien miren la la cadenita tomamos solo una hebra la que queda más adentro hacemos una cadenita que esa cadenita va a reemplazar al primer punto bajo esto va a ser igual para todas las tallas esa cadenita es el primer punto bajo vamos a tejer toda esta primera fila de la capellada en punto bajo pasamos al siguiente punto y vamos a ir guardando esta hebra aquí metemos la aguja tomando solo una hebra de la trencita miren aquí está la trencita tomamos solo la hebra la de más atrás y vamos a ir guardando esta hebra hacemos punto bajo ya irían dos puntos bajos tres cuatro cinco puntos bajos y vamos guardando la hebra ya que ya estamos terminando de guardar la hebra seis vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta que tengamos los 22 puntos bajos que va a ser cuando lleguemos aquí al marcado ya tengo los 22 puntos siempre es bueno contarlos para estar seguros que están todos los puntos recuerden que este primero esta cadenita es un punto bajo corto la hebra cortica porque si no para guardarla después tenemos mayor inconveniente porque nos va a llegar hasta muy acá alamos y ese punto bajo se convierte como en un punto deslizado esta hebra ahorita hay que ponerla por acá me voy a meter aquí para recordar que hay que tejer sobre ella vamos a iniciar a tejer nuevamente aquí a este lado vamos a correr siempre un punto miren este es el primer punto nos vamos a correr siempre un punto un punto para atrás esto igual para todas las tallas siempre nos vamos corriendo un punto para atrás y hacemos la cadenita que va a reemplazar al primer punto bajo hay que hacerla esta anilla que quede flojita que es la cadenita que es flojita ese es el primer punto bajo y paso a este punto a tejer tomando las dos hebras ya tejer muy apretado y vamos a ir guardando esta hebra o sea que tenemos esta cadenita es el primer punto bajo y este lo voy a hacer nuevamente me corro un punto y tomo solo una hebra de esta trencita que tenemos aquí esta anilla me debe quedar flojita para que sea más fácil tejer porque miren que esta la tejí muy apretada y está más difícil para meter la aguja entonces tengo uno dos puntos tres cuatro puntos bajos tejo cuatro puntos bajos una media vareta yo les voy a dejar la cantidad de puntos bajos que tienen que tejer aquí en la capellada para cada una de las tallas para esta talla son cuatro puntos bajos pero según vaya aumentando la talla serán cinco puntos bajos seis siete ocho o nueve puntos bajos los que tengan que tejer aquí antes de la media vareta la media vareta es igual para todos y las disminuciones también igual para todas las tallas aquí tejo una vareta y la dejo empezada paso al siguiente espacio y tejo una vareta la dejo empezada y esas dos las cierro juntas o sea una disminución cuatro puntos bajos contando con esta cadenita una media vareta ya les dije ya les dije que les voy a dejar los puntos bajos por aquí en la tablita los puntos bajos que tienen que tejer para cada una de las tallas dependiendo de la talla aquí van a ser más puntos bajos la media vareta e iniciamos con las disminuciones una disminución una vareta solita y vamos con otra disminución una vareta que dejo empezada paso al siguiente espacio una vareta la dejo empezada y cierro las dos juntas tejo una vareta solita y voy con la otra disminución en total van a ser cinco disminuciones y ahorita cuando venga por acá tengo que tejer sobre esta hebra que guardarla de una vez paso a la disminución una vareta la dejo empezada paso a la siguiente la dejo empezada y esas dos se cierran juntas ahora tejo una vareta solita y miren que ya llevo contemos las disminuciones una dos tres llevo tres disminuciones vamos con la tercera vuelta en total son una dos tres cuatro cinco vueltas con esta y la última es de punto deslizado vamos con la tercera yo la pongo ahí para para que no se me pase porque si no me toca desbaratar si tejo sin guardarla siempre iniciamos un punto antes y terminamos un punto después una cadenita flojita y ese es el primer punto bajo vamos con el segundo punto bajo tomando estas dos hebras y hay que guardar esta tener sobre esa hebra dos puntos bajos tres puntos bajos y vamos guardando la hebra cuatro y un punto más que la vuelta anterior la vez pasada hicimos en la vuelta anterior hicimos cuatro puntos bajos y necesitamos hacer cinco ustedes le van a sumar un punto a la cantidad de puntos bajos que hayan tenido en la vuelta anterior uno dos tres cuatro cinco puntos bajos una media vareta y vamos a iniciar con las disminuciones cinco disminuciones pero no vamos a dejar un punto bajo un punto en medio dos varetas que se cierran juntas tenemos una disminución miren cinco puntos bajos la media vareta siempre va una disminución no vamos a tejer una vareta en medio de las disminuciones sino que tenemos una vareta la dejamos empezada otra vareta más la dejamos empezada y esas dos se cierran juntas van dos disminuciones vamos con la siguiente disminución una vareta que se deja empezada otra vareta que se deja empezada las dos se cierran juntas tenemos tres disminuciones vamos con la cuarta vamos con la cuarta una vareta que se deja empezada otra vareta que se deja empezada las dos se cierran juntas miren que ya estoy tejiendo guardando esta hebra una vareta que se deja empezada pasamos a la siguiente dos varetas que se cierran juntas y ya tenemos las cinco disminuciones contemos una dos tres cuatro cinco disminuciones vamos con lo mismo que hicimos a este lado una media vareta y cinco puntos bajos vamos con la cuarta con la cuarta vuelta esa va a ser en punto bajo siempre iniciamos un punto antes hacemos la cadenita que reemplaza el punto bajo y vamos a tejer punto bajo vamos guardando la hebra vamos a tejer puntos bajos y vamos a ir guardando la hebra este es barato que no me quedo bien guardadita y vamos a hacer aquí en la parte de arriba cuatro disminuciones igual en todas las tablas iniciamos las disminuciones aquí sobre la media vareta un punto bajo aquí lo tengo empezado paso al siguiente tejo un punto bajo y esos dos los cierro juntos paso al siguiente espacio tejo un punto bajo lo dejo empezado paso al siguiente espacio tejo un punto bajo lo dejo empezado y esos dos se cierran juntos ya van dos disminuciones a ver que se me queda esta hebra por aquí pasó al siguiente espacio tejo un punto bajo lo dejo empezado paso al siguiente espacio tejo un punto bajo lo dejo empezado esos dos los cierro juntos y ya van tres disminuciones paso al siguiente espacio tejo un punto bajo, lo dejo empezado, paso al siguiente espacio, tejo un punto bajo, lo dejo empezado y esos dos los cierro, los tengo, uno, dos, tres, cuatro disminuciones y continúo tejiendo punto bajo. Corto la hebra, a ambos, vuelvo a iniciar, donde siempre, a este lado, pero me corro un punto. Vamos con la última vuelta, que es de punto bajo, a ver, yo pongo acá esta hebra, que ahorita casi se me pasa. Hago la cadenita que reemplaza el primer punto bajo. Tejo guardando esta hebra, punto bajo. Voy a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la fila anterior y ya no voy a hacer disminuciones. Y voy guardando la hebra. Voy a tejer hasta acá, hasta este último punto, mire que siempre me tengo que correr un punto, voy a tejer punto bajo, guardando estas hebras. Me falta el último punto de esta vuelta, me forro siempre un punto. Siempre inicio un punto antes, siempre termino un punto después. No voy a cortar la hebra, voy a continuar tejiendo en punto deslizado, hasta llegar hasta aquí. Todo esto lo voy a tejer en punto deslizado. Miren, yo terminé aquí, continúo tejiendo punto deslizado. Ahí es como el remate donde juntamos, donde cosimos las dos plantillas, por eso estaba más difícil. Estoy tomando solo una hebra de la anilla, esta primera que me encuentro. O sea, la que queda más hacia adentro de la pantufla. Tomando solo una hebra, voy tejiendo punto deslizado. Timo. 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 Gracias. Gracias. Aquí sobre los puntos bajos también tomando solo una hebra. Dejaste la anilla, tomo solo una hebra. El último punto deslizado sobre el último punto bajo y corto la hebra. Aplamos. Con esta aguja más pequeña, esta número 4, de atrás para adelante traigo la hebra. De atrás para adelante, en este último punto deslizado traigo la hebra. Y esta hebra la voy a guardar por acá por dentro. Con esta aguja que es más pequeña es mucho más fácil. Con esta número 4. Agradecemos a los miembros de Búa Madura Crochete. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.